Ando ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquila, niña. ¡Tenemos mucho cuidado, niña! ¡Aquí sea! ¡Pase! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Alto ahí! ¿Quién vive? ¡España! ¡Patrón! ¡No, patrón! ¡Patrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, patrón! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡No! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Muérdate, chico! ¡No! ¡No me digan vos! ¡Vamos aquí, mamá! ¡Usted no tiene desgracia! ¡Que viva, mon dueño! ¡Que viva la libertad! ¡Gracias! ¡No vuelven! Pero desgraciado aquí, tú comenzaste por donde debías haber acabado. Y tu situación decadente por un movimiento retrógrano no es la que han tenido otros pueblos. A ellos les ha bastado pocos años para llegar a ser potencia respetable. Y a ti la duración de casi tres siglos solo ha servido para que cada día se disminuyan tus riquezas, se debiliten tus fuerzas y se oscurezca tu grandeza. Que este día de dolor e inmolación se ha recordado como el inicio del camino que Dios quiere y nos conceda la libertad. Gracias por ver el video.